¡No se pierde un poquito de sorpresa, eso es verdad, pero así se está acomodando, mete el cabezazo, ¡la pelota está en el fondo! ¡Gol de Puma! ¡Gol de Puma! Vean ustedes la distancia que le dan para sacar el cabezazo, ahí está, y la coloca perfecto, y ya está ganando el equipo Puma este partido, 1 por 0, buen cabezazo imposible para Talavera. Y aquí viene Dante, buscando el empate, en el servicio, hay peligro aquí, cabezazo, ¡Gol de Puma! De Puma en todo el partido, a fondo, realmente llegada de peligro, y mira lo que sucede, también la capacidad de... Pero Peñalosa falta, se equivoca, se equivoca, dicen que Alcoba recarga y comete falta. No, 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 no decimos, no decimos vosotros, es una realidad, es una realidad. Actividad física, como no la tiene Cortés, que va a recibir la pelota. Atención que es de peligro, servicio retrasado, el segundo disparo, ¡Gol! 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 ¡Gol de los Pumas! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol de los Pumas de la Universidad! ¡Ahí está! Es Alcoba, es Alcoba que hace el gol El gol que les va a dar tiempo a Alonso Cabral, confirmame Alcoba es el defensor de Pumas Aquí está el servicio Remate, gol Alcoba, gol De los Pumas, Gerardo Alcoba con un sólido testarazo para vencer a Adler Deberíamos estar seguramente 1 a 0 y salvó el arquero 30 minutos de primer tiempo, acá viene buscando Alcoba Gol 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 De Gerardo Alcoba Para los Pumas Que ya lo están ganando 1 a 0 Tino Cández también te dejo, gol Gol, gol Gol De los Pumas Se va el ataque Y de remate de cabeza Gerardo Alcoba Hace el gol del empate Apenas arrancando El segundo tiempo Buen cabezazo Abajo La pilota parada Aquí viene Abraham con el centro El remate de cabeza Del gato ¡Mica la soltó cota! Gol Gol De Pumas Primero del torneo para el Uruguayo Y Pumas, sí, Pumas lo está ganando 1 a 0 Lo habíamos dicho El 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 Gracias por ver el video